Un coche que lo veis Vengan a la justicia esa cual Mira, sigue abajo, mira, después de esto le voy a hacer, voy a parar un mono acá Voy a parar un mono y voy a ir por donde voy a ir con monociclo El máximo No se va a decir, ahí va a que salgo Hola, adiós No, 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 no Ah, era un combo Ah, era un combo No, no, a ver Voy a pasar por acá con sus padres Ah, era un combo, lo sigo, ese mamá Un momento que es el... No hay un combo, dormido una fe, de esta, verdad Oye, jajaja ¡Ajaja, jajaja Hey